Bueno, hola a todos, en este vídeo os traigo un regalito de navidad ya que no me quería quedar atrás y bueno, es un archivo auto extraíble, para abrirlos solamente tenéis que hacer clic derecho y extraer aquí y se os va a abrir esto donde tendréis que introducir una contraseña que es estrellas y le dejan aceptar, entonces se va a estar extrayendo y se os va a abrir una carpeta que pone regalo navidad y bueno, si le haces clic encontrarás dos carpetas y un leeme El leeme pone, a ver, esperar, vale, pone Feliz navidad a todos y que disfrutéis de este regalo, regatita Lollipop Bueno, en la carpeta de PNG te vienen algunas imágenes en PNG pues para que hagas tus felicitaciones o lo que tú quieras, noticias para lo que tú quieras, todas están en formato PNG Son muy bonitas Y os las recomiendo Vale Vale, estos son todos Y bueno, también contiene un leeme Que dice Hola a todos, pues los créditos son para mí, regatita Lollipop Ya que yo los busqué todos Que lo disfrutéis Y bueno Los wallpapers Vienen dos carpetas distintas Uno Que, bueno, son Todos wallpapers que he recopilado yo Y bueno Y bueno, en el leeme pone Bueno, pues los créditos son para mí Regatita Lollipop Ya que yo los busqué todos Feliz navidad Y bueno, estos son todos Me parecen bastante bonitos Están en bastante buena calidad Si no Os vienen A un buen tamaño Solo tenéis que ir al photoshop Y allí Os lo ajustáis A vuestro De A vuestro tamaño De ordenador Y bueno, estos son todos Y luego En los walls 2 En el leeme Pone Hola a todos Doy créditos A PS Blogspot Bueno, ya que Cogí las imágenes De su canal Y bueno Felices navidades De gatita Lollipop Y estas son las imágenes Que también son muy bonitas Y por eso Pues decidí ponerlas Están también en muy buena calidad Y bueno Espero que os gusten Esta me encanta Y ¿Vale? Y estas son todas Bueno, no es un regalo Muy grande Pero me parece que es bastante Original y bonito Y bueno Yo espero que os guste mucho ¿Vale? Os dejo el link De la descarga En la descripción del vídeo Y bueno Pues espero que os guste mucho ¿Vale? Un beso y feliz navidad A todos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo